Hola, soy Carota Cruz, directora de la Fundación Canarias Recicla. Canarias es una de las zonas del planeta con una mayor biodiversidad. Sin embargo, nuestros ratios de recogida selectiva son muy bajos. Desde la Fundación Canarias Recicla trabajamos para cambiarlo, junto con las administraciones públicas y con las empresas del sector. Si quieres saber cómo, ven a visitarnos el 9 y 10 de junio en el Congreso Tenerife Más Sostenible.